Mami Mami, ¿qué me estás haciendo? Que me tienes roto con tu movimiento Mami, mueve tu cintura Que ese bamboleo produce locura Ritmo bien sabroso, alma para gozar Eso tiene mi negra cuando se pone a bailar Eso tiene mi negra cuando se pone a bailar Mami, mueve tu cintura Que ya no me importa morir de locura Repito ¿Qué me pasa, Mami? ¿Qué me estás haciendo? Tú me estás matando Y yo me estoy muriendo Mira que me tienes loco Con tu ritmo y movimiento Tu sabrosura, tu encanto Los llevo en el pensamiento ¿Cómo ves? ¿Qué me pasa, Mami? ¿Qué me estás haciendo? Tú me estás matando Y yo me estoy muriendo Tantas las ganas de amarte Tantas las ganas de amarte Tú quieres aniquilarme Tú quieres enloquecerme Y yo lo sé ¿Qué me pasa, Mami? ¿Qué me estás haciendo? Tú me estás matando Y yo me estoy muriendo ¿Qué me pasa, Mami? ¿Qué me estás haciendo? Tú me estás matando Y yo me estoy muriendo Mami, Mami Mami, Mami Mami, Mami Mami, Mami Mami, Mami ¿Qué me estás haciendo? Mami, Mami Con tu movimiento Mami, Mami Mueve tu cintura Mami, Mami Y con sabrosura Mami, Mami Mami, Mami Mami, Mami Mami, Mami Mami, Mami Mami, Mami ¡Suscríbete!